A fin a mi signo del zodiaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebas y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Y es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara tan se pueden dar No te viste nacer en año y siesto No me deslumbró tu convertible Como tu bolete de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegios Me presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños El que yo imaginé mis sueños De los que rara tan se pueden dar Te viste nacer en año y siesto Tú serías un hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero No te viste nacer en año y siesto No te viste nacer en año y siesto